Así es Johan, en efecto, seguimos informando todas esas actividades muy bonitas que organizan en la Iglesia Católica como parte de los festejos patronales en honor a San Isidro Labrador. Y este domingo se llevó a cabo el tradicional desfile de bolleros, una actividad que siempre se realizaba los 15 de mayo, pero debido a diferentes circunstancias, pues se concretó ayer con una amplia participación. Esta es la noticia que les hemos preparado sobre este tema. Aunque inicialmente el desfile de bolleros se iba a llevar a cabo el 15 de mayo, por razones de espacio para la atención de los participantes, se decidió pasar para el domingo 12 de mayo. Casi unas 100 yuntas de bueyes se hicieron presentes. Vecinos de Pérez, Celedón y de diferentes partes del país llegaron a esta actividad, que es toda una tradición. Casi que sí hace varios años de participar, sí, gracias a Dios. ¿Y con quién vienen en esta ocasión? Mi esposa que va adelante bailando, es una de ellas, adelante a la izquierda, y mi hijo atrás, y bueno, amigos del pueblo, mi tío también que nos acompaña. ¿Disfrutando de la actividad? Claro, hemos esperado mucho, igual no es el día, pero estamos igual disfrutando. ¿Qué le parece esta tradición? Ojalá, ojalá sigan apoyando, sigan apoyando para los próximos años y al futuro nuestros hijos. Tratar de conservar las tradiciones que por muchos años se han venido dando y se van apagando. Que sigan adelante. Que sigan adelante. Los jóvenes que valoren lo que es ser un agricultor, ser un campesino, porque por muchos años las carretas fueron Cruz Roja, bus, camiones de carga, todos los transportes se hacían en los bueyes, y por lo menos nosotros y mis hijos y mis nietas van por el mismo camino. Para nosotros es un placer poder rescatar estas tradiciones tan emblemáticas para todos los costalvicenses y venir a un desfile de bueyes, como no es el 15 más, yo, pues es una tradición, pues muy fuerte para todos nosotros. Sí, hoy venimos, sí, de bollera, sí. ¿Y te ha gustado la experiencia? Claro, es súper lindo, es la primera vez que lo hago. Esa era la siguiente consulta, ¿y cómo te da sentido? Súper bien, la verdad me encanta. O sea, la vamos a tener más seguido ahora. Esperemos que sí, si Dios lo permite. Felicitarles por la organización, está muy linda. Muchos bueyes, que eso es lo que se trata, año a año, rescatar esto. ¿Será que por ser domingo hoy tenemos más participación, pareciera? Pareciera que es por ser domingo, pero gracias por apoyarlos, que esto no se pierda, que es una linda tradición. Por supuesto que la reina no podía faltar, y organizaciones como PIEP también acudieron. Muy contenta, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué más que venir acompañando al Santo Patrón? Vamos, con miedo que nos caiga encima, San Isidro. No, 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 creo, creo que va bastante cómodo ahí. Sí, 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 está bien. Bueno, ¿y qué le han parecido las fiestas este año? Bueno, yo la verdad nunca casi que he participado en estos eventos, pero hoy esto está demasiado lindo, nada más que el sol muy caliente. Bueno, pero mejor sol que no la lluvia, ¿verdad? Sí, claro que sí. Para que podamos disfrutarlo. Claro que sí, 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 está muy lindo, está muy lindo todo. Venimos aquí en la representación de UPIAP, estamos con la carroza y venimos con un grupo de baile también a hacer presencia en esta actividad tan tradicional que es el desfile del 15 de mayo, hoy domingo 12 de mayo. Así es, bueno, don Marino, una organización que representa precisamente a los agricultores. Así es, en nuestro gremio pues hay de diferentes actividades y hoy venimos en honor a San Isidro Labrador, que es el patrono de los agricultores, entonces estamos aquí haciendo presencia. El dedicado al desfile de bolleros fue Danilo López y se le dio un homenaje a Wilfrido Hernández, quien siempre participaba y falleció hace unos dos meses. Mi papá por más de 12 años, él retomó la tradición de los bolleros porque pues él cuando fue niño, él lo que tenía eran bueyes en la finca y siempre fue una pasión que en el momento que ya él pudo disfrutarlos, pues lo vimos mucho en tantos desfiles, pues así es. Bueno, y hoy le dedican a este especial que ya no está en vida, ¿verdad? Lamentablemente falleció hace algunas semanas, pero bueno, vienen ustedes en honor a él. Sí, así es, este, papá falleció hace casi dos meses, pero vieras que estuvo muy, estuvo apoyando mucho aquí a la parroquia con este desfile. Hay una carreta que por cierto van a regalar también. Sí, así es, de hecho que fue el último paseo que tuvimos a Sarchí, a recoger la carreta que le había encargado a mi papá que trajera para la premiación. Ojalá que esa carreta quede en manos de alguien que la llegue a apreciar mucho. Aparte de los bolleros también llegaron personas con vehículos antiguos, maquinaria agrícola y cerraron los caballistas. Aquí participando del evento, muy bonito, muy bonito. Es un día de andar festejando, de fiesta, bueyes, caballos, motos, carros, aquí es fiesta todo. Y gracias a ustedes por la cobertura tan especial como siempre. Don Miguel, cuéntenos del carrito. El carrito es un Volkswagen Escarabajo modelo 70 alemán y ahí lo tenemos chineándolo de por vía. Tiene 53 años este carrito. Ahí estamos, ahí estamos haciéndole. Sí, es de mi papá. Sí, es la herramienta de trabajo de mi papá y es el segundo año que lo traemos a los consentidos de la casa. Y usted quiso, este año, yo soy la conductora. Sí, es el segundo año que participamos ya, tanto mi hermano como yo. Y sí, es muy bonita la actividad. Yo decía anteriormente en una entrevista que nos hicieron, no podíamos dejar que la tradición se caiga, ¿verdad? Nos dejaron un poquito por fuera ahí, pero sin embargo nos organizamos y aquí estamos disfrutando de lo que nos gusta. Bueno, y así, ¿y siendo parte también de los festejos? Por supuesto, tenemos que disfrutar de esto. Es el Día de San Isidro Labrador. Y nosotros tenemos que venir a disfrutar y principalmente no dejar que las tradiciones nuestras se mueran. Bueno, ojalá, ¿verdad? Que cada vez sean más los caballistas también que se sumen a ese. Por supuesto, invitamos a todos para que año con año vengan a disfrutar y nos acompañen siempre y la gente que se tira a las calles a disfrutar de lo lindo que es esto. Los asistentes llegaron desde muy temprano para disfrutar de esa actividad. Eso es lo bueno, falta abrir cancha aquí. ¿Tienen qué, en familia? Sí. ¿A quién se trajo hoy? De mi esposa, de mi hija y de mi cherno. ¿Te sacó a pasear hoy? Puramente, hoy. Sale más barato. Sale más barato venir al destino. Sí, sí. Es así, es así, es así. Que disfruten un poquito. Bueno, ¿y cómo se llaman estos bebés tan bonitos? Hola. Se llama Tiago y Noa. Tiago y Noa. Pequeñitos y trayéndolos a disfrutar de esta tradición. Así es, así es. Les gustan bastante los animales. ¿Sí? Sí, sí. Así que un buen lugar escogieron ustedes para ubicarse. Claro, claro. Con sombrita y todo. Con sombrita y todo. Por si llueve también, hasta con techo. Sí, sí, nos lo jugamos, nos lo jugamos. A partir de lo que es la celebración del día tan especial de hoy, San Isidro. ¿Y qué les parece que la comisión haya tomado la decisión de hacerlo domingo? Nos parece bien, pero yo digo que también hace falta, digamos, lo que es el tope, que este año aparentemente no hay, entonces hace falta, porque a muchos también nos gustan los caballos. Bueno, que aprovechen. Yo creo que hoy también van a haber algunos caballistas aquí. Sí, claro. Yo los vi a algunos amigos que traen caballos, sí. Por ahí hay que disfrutar mucho eso. Un año más de tradición, un año más del desfile de bolleros. Bueno, y eso fue esa actividad tan bonita, pero todavía en esta semana se tiene mucho más. Por ejemplo, hoy a partir de las 5 de la tarde habrá diferentes partidos en el estadio municipal aquí en San Isidro de El General. Y a las 7 de la noche será el tradicional compromiso con la participación de sacerdotes de la diócesis de San Isidro de El General, que por cierto la población puede disfrutar en vivo a través de TV Sur Pérez Celedón y a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Ahí pueden, por supuesto, seguir la transmisión de lo que va a ser, más bien este partido muy tradicional. Y lo que fue también el desfile de bolleros pueden encontrarlo en nuestra página en Facebook de TV Sur Pérez Celedón. El próximo miércoles será una Santa Eucaristía a las 10 de la mañana con el Obispo Monseñor Juan Miguel Castro como parte de la celebración de los festejos patronales y también que es el día propio del Santo Patrono San Isidro Labrador. Así que la agenda todavía de actividades está llena durante todos estos días. Otro punto importante a mencionar es el azueto. El gobierno de la República aprobó para este miércoles 15 de mayo azueto para el sector público en el Cantón de Pérez Celedón. Y a esto le sumamos que por primera vez en el Ministerio de Vocación Pública, las personas que trabajen para esta institución en el Cantón podrán tener azueto también para participar de las diferentes actividades, a excepción de los comedores escolares que en este caso específico se estarán brindando a los estudiantes. Así que cada centro educativo realiza las coordinaciones necesarias para que se supla de alimento a todos los niños y jóvenes durante el próximo miércoles, pero sí aclarar que no habrá lecciones tanto en primaria como secundaria acá en Pérez Celedón. Así que esta es la información que hemos generado precisamente en seguimiento a las actividades en honor al Santo Patrono San Isidro Labrador. En cámaras, Kevin Serrano, Carmen Picado Navarro les informa. Regreso al estudio con más noticias.